Anoche estuvo horrible Steven, fue la peor noche de mi vida De haber sabido que había alguien tan hermoso como tú, habría venido mucho antes Quítate los pantaloncillos Ah, mejor besémonos más Pero Roger, es claro que ya llegó la hora Lo peor es que sentí que Ricky Martin y yo teníamos una conexión Gracias por ver el video